Hola amigos, ¿cómo están? Miren quién tengo acá, Jerónimo Quiró. ¿Lo dije bien? Perfecto. Jerónimo fue productor de mi disco Milongueado, productor, me ayudó muchísimo. Estamos acá en su casa estudio donde grabamos el disco. Y bueno, esta es una buena oportunidad para conocer mejor a Jerónimo y para hablar de guitarras, que es un poco nuestra pasión. Y también yo quiero conocer un poco más de tu lado guitarrístico. Bueno, además el productor y además cantante, compositor. Y después quiero que me cuentes eso que vos me dijiste una vez que tenía como, no sé, como 50 cassettes o más de demos, de que vos grababas con la porta estudio. Totalmente. Después, si querés, te la traigo. La tengo ahora ahí en el cuartito de arriba. Justo la reactivé ahora en este momento. Porque venía... Yo tengo la bendición y la maldición. Como todo en la vida, las cosas son malas y buenas y los excesos son malos y buenos. De componer mucho. Y bueno, voy metiendo todo en un archivo desde que tengo 16, 17 años. Que es la porta estudio 424 de Tascam a cuatro canales, a cassette. No pasé, no me digitalicé el archivo. Y voy grabando en cassette y tengo en abecedario, viste. Claro, sos muy ordenado. Eso me acuerdo que también me contaste. Para esas cosas, soy muy ordenado, digamos. Tengo la letra en los cuadernos y la letra, por ejemplo, dice, no sé, R1. Entonces voy al cassette R1 y esa canción está grabada porque tengo muy poca memoria para las canciones. Y además son miles ya. No miles, pero mil y pico. Entonces... Y bueno, y voy archivando ahí las canciones y sigo teniendo cassettes. Y por suerte en un momento me junté cassettes. Cuando el cassette dejó de usarse, me junté en una caja un montón de cassettes de gente que se deshacía. Todavía tengo cassettes para usar. ¿Pero ahí le ponías cassettes normales? Porque antes usaba como de cromo, ¿qué les llamaban? Podés usar de cromo o el común, el TDK común. Y tengo de ambos. Total es para archivar, digamos. Y los últimos años archivaba algunas canciones en la compu, pero un día falló un disco rígido y perdí varias canciones. Y ahí dije, no, vuelvo al cassette. O sea que todavía lo usás, ¿compones? Lo uso para componer y por eso te lo puedo mostrar porque lo tengo ahí arriba. Tengo la puerta estudio y hace poco tuve que ir a comprarme la fuente de vuelta. Cuando la saqué, el tipo me dijo, uh, ¿todavía la usás? Lo mismo me preguntó. Pero así que sí, en eso lo sigo manteniendo y sigo fiel al cassette. La otra vez ensayaba con un guitarrista y me pasa un tema de él y estaba todo escrito a mano, ¿viste? Y yo vengo acostumbrado a escribir en la compu, por una cuestión de practicidad. Además, me parece mucho más sencillo pasarte la parte a vos y que se lea bien, ¿viste? Que se vea todo más ordenado porque va a ser más fácil que vos me digas, sí, toquemos tu tema. Está buenísimo. Pero encontré algo artístico en la letra de esta persona y me parece que también hay algo orgánico en esto de los cassettes y como de la cuestión analógica, ¿no? Puede ser, sí. Es como todo, no hay ni malos ni buenos, depende del uso que le vayas dando y lo que te sirve a vos. Yo hay un poco casi de desconfianza en la tecnología, de alguna manera que prefiero mantener eso. Y hay algo también que decís de ese hecho folclórico del cassette que me hace que para grabar un tema que compuse tenga que ir, enchufar la puerta estudio, poner micrófono, la entrada más o menos, no es tan fácil. Entonces, de alguna manera, en ese lapso de tiempo que preparo para archivar la canción, algo se cocina. Es como cocinar al horno, ¿no? Y a fuego lento. Por ahí, inclusive, cambio frases de la canción o acordes o eso. Pero lo mismo, eso te saca esto de que vos decís que escribís en computadora, me encantaría. Yo escribo cuando hago arreglos para orquesta y eso, en general escribo a papel todavía y después lo paso en la compu. Casi nada escribo directo en la compu, no tengo ese ejercicio. Y nada, como todos nos gusta lo que no tenemos en vídeo, esa parte. Siempre hay algo que a uno, viste, le gusta del otro. Y eso es lo bueno, eso es lo lindo del otro, ¿no? Y lo necesario del otro. Sí, sí, sí. Dando vueltas al sol cambia la estación. Creo que me anda fallando la concentración. Otro día que pasó y no me alcanzó. Che, ¿cómo empezaste con la guitarra? O con la música. Vos empezaste con la guitarra en la música, ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy guitarrista. De hecho, cuando decís cantante, me sonrojo porque soy un guitarrista que canta. Ahora estoy tomando clases de canto nuevamente, pero me consiguieron un guitarrista. Y empecé con la guitarra jugando. Cuando tenía 10 años, un primo mío se olvidó una guitarra en mi casa. Y estaba ahí la guitarra, una guitarra Melos, que la sigo teniendo lo de mis padres. Estaba en el estuche y no la sacaba ni del estuche. Agarraba el estuche y jugaba. En ese momento escuchaba mucho rock, bandas de afuera y un disco de Mercedes Sosa, que hasta el día de hoy me conmueve. Bueno, esas bandas también. Y jugaba, ¿viste? Me subía al sillón, jugaba, que tocaba. Y un día llegó un amigo de mi hermano y la sacó del estuche, la afinó y se puso a tocar. Y yo me quedé paralizado. No podía creer que alguien toque. O sea, para mí la gente tocaba en MinTV. No venía de una familia de músicos ni de amigos músicos. Y bueno, ese es el Tata, un amigo hasta el día de hoy, de mi hermano, pero de la familia, me enseñó la primera canción, que fue una canción de los Guns N' Roses, Patience. Y después me dijo que no daba clases y eso. Y yo practiqué mucho esa canción y después la segunda canción la compuse yo con los mismos acordes daba vuelta para que no se parezca. Y ahí empecé a componer mis canciones y ahí yo pintaba mucho. Yo decía que iba a ser artista plástico y ahí dije que iba a ser músico. Y al poco tiempo mi padre, al año, por ejemplo, yo le robaba las carpetas a mis amigos que por ahí iban a profesores y eso. Y mi viejo me dijo, bueno, buscate un profesor. Y busqué un profe que estudié seis meses con él, Rafael Quesada. Y él enseguida me dijo, che, Jero, definitivamente tenés que buscarte otro profesor. Yo ya me comía las partituras, todo. Y ahí me contactó él con Quique Berro. A los 13 años. Recuerdo el primer día que fui a la casa de Quique, tenía unos nervios. Para mí era un ídolo, Quique. Yo había escuchado los discos de él con Anthony Phillips. Él grabó tres discos con Anthony. Fue un guitarrista que casi entra a tocar a Genesis, digamos. Y bueno, en ese momento él tocaba con Alejandro Lerner. Y fui, toqué el timbre y me recibió. Él, en verdad, era amigo de mi viejo también, de mis viejos, de mi mamá y de mi papá. Pero en verdad no daba clases tan chicos en ese momento. Pero me recibió. Y me acuerdo, no me olvido más, me dijo, ¿sabés leer música? Sí. Y me puso una obra de Bach delante mío. Y me dijo, a ver, ¿la podés leer? Y la leí. Y me dijo, bueno, vamos a arrancar un poco por acá, un poco con blues, un poco... Y las clases duraban como tres horas. Iba todos los viernes. Y fue un lujo con él durante muchos años. Él después se fue a España porque se fue a tocar con Sabina y fue el productor de 19 días y 500 noches. Ah, verdad. Pero hasta el día de hoy estoy en contacto con él y súper agradecido porque él no solo me enseñó a amar la música, sino que me enseñó algo más importante que es amar el estudio. Claro. Estudiar, disfrutar de estudiar, tener tiempo y estudiar, buscar. Y eso yo se lo agradezco, ¿no? Y lo mismo que me enseñó muchas cosas del ser músico, del vivir de la música, de la cotidianidad del músico. Claro. Esas cosas que vivía con él que quizás me las enseñó sin darse cuenta, inclusive, ¿no? Porque él me invitaba a la casa, iba y estaba cuatro o cinco horas ahí. A veces lo acompañaba hasta los ensayos con Alejandro. Fue un gran maestro para mí. Y después tuve la suerte que él me encomendó con Ricardo Leu. Ricardo Leu. Que fue otro gran maestro. Que Ricardo Leu, tenemos una entrevista que hicimos por Zoom que la pueden... Acá le va a aparecer una tarjetita. ¡Qué grande! Poden pinchar ahí y después ven la entrevista que... Es un capo. Me gustaría que lo escribas vos como docente, pero... Un capo. Y Ricardo... Maestro. Old master. Sí. Y con Ricardo, además, tuvimos como muchas etapas. Al principio llegué con un alumno que recomendaba a Quique a estudiar jazz, improvisación. Y después le metimos un poco más a la bosa y después al tango y después a la armonía. Y yo ya componía mucho y él vio esa beta en mí. Entonces le metimos mucho a eso y a la improvisación. Fue quien me impulsó a comprarme mi primer guitarra importante. Este... Porque me dijo... Lo que te hace falta es un buen instrumento en un momento. Y al principio era un alumno más. Él tiene así muchos alumnos. Y después me acuerdo... El cambio fue cuando me puso a última hora. Y... ¿Qué significa eso? Era el último alumno. Bueno... Entonces ya las clases cambiaron, se modificaron. ¿Viste? No era solo una clase. Él es un gran profesor que te tira mucha, mucha info. Pero bien como... Bueno, esto, esto, esto... Anda y toca. ¿Viste? Yo estudiaba mucho. Entonces iba todas las semanas. Era como mi estudio. En ese momento no había tantas universidades como ahora para estudiar. Claro. Entonces era como mi universidad. Y me lo tomaba así. Perdón. Ricardo también tiene como una especie de metodología. Tiene una metodología este... Muy, muy armada. Este... Te la va dando. Claro. Que él... Vos me mostraste una vez. Y... Y tiene como el apunte hecho a mano. Y yo después descubrí que él se actualizó ya hace unos años. Y está hecha con la computadora. Pero digo... Me acuerdo de que él... Porque yo también tomé clases con él. Él me pasó cosas que yo intuía que sacaba de orejas de otras guitarras. Pero él las bajó. Sí. Imaginate también eso. Hace 30 años... Digamos... Vos habrá estudiado hace 20. Pero digo hace 30 años. Ya él daba clases. Como que digo... Él fue un profe de jazz que en algún punto bajó una data que todavía acá no estaba. Totalmente. No había Berkeley. No había esas escuelas. Un adelantado en eso. Y tiene una metodología. Y vas y estudias eso, digamos. Él no... Es su metodología, digamos. No es algo muy particular de cada persona. Claro. Pero después, cuando me puso a última hora, empezó a hacer algo más particular. Como que ya veíamos... La clase no duraba una hora. Duraba una hora y media, dos. Claro. Charlábamos. Me contaba anécdotas de que tiene 150 mil. Sí. Me mostraba sus dibujos que son extraordinarios. Ah, claro. Este... Entramos como en una confianza hasta que me dio de alta. Yo siempre digo... Y también soy un agradecido a Ricardo. Porque yo... Este... En ese momento uno... Siempre, ¿no? Va manteniendo ciertas inseguridades con el instrumento. Y él en un momento me dijo, bueno, hasta acá llegué. Eh... Vos ahora... Y él me recomendó ir a estudiar armonía y composición. Eh... Que fue lo que... Lo que hice. Y fue como muy... Muy lindo esos... Esos años que estudié con él. Me habías comentado que también había así como una cosa de que conociste otros músicos a través de él, que tomaban clases con él también, ¿no? No. Eso... Eso se dio... Después en la armonía. Sí. Porque... Sí conocí muchos músicos, pero porque a él lo llamaban por ahí, le preguntaban. Y él me recomendó un montón en un momento en el ambiente del jazz. Me recomendó un montón para las... Para las chans, para trabajos. Después un montón de música para... Y eso también. Me recomendó un montón de... De gente. Y eso me... Me fue conectando. Pero después cuando fui a estudiar armonía y composición con Siriliano, este... Mis compañeros de clase eran los hermanos Arriazu, Matías y Germán, que son muy amigos... Sí, sí. Hasta el día de hoy. Y... Perdón, Siriliano, pianista de Piazzolla, ¿no? Entre otros. Así es. Un gran... Y también este... Un gran profesor de armonía y composición. Sí, sí. Tenía el... El taller, el curso en... En Sadaic. Ahí estudiamos. Ah. Y bueno, y se dio que... Te encontraste ahí con otros. Sí. Y fue porque... Después con Matías y Germán nos hicimos muy amigos y... Y nos juntábamos a zapar, a estudiar, a buscar. Eh... Nada. Eh... Una amistad que... Que era muy desde la música y desde el encuentro y cruzarnos acordes y... Muchos años después, ¿eh? Sí. Un día charlando yo le dije, no, porque una vez... Yo estudiaba con un profe que me hizo sacar de oído un tema de... Un tema de... De Sinatra con una orquestación. Toda la orquesta. Ricardo me hizo sacar, I concentrate on you, se llama el tema. Que tiene más o menos, no sé, como mínimo cuatro acordes por compás. Es una bestialidad. Todo con orquesta, de cuerda nada más. Claro. Y me hizo sacar los acordes, la armonía. Línea por línea, armar la armonía. Y cuando lo saqué entero, Ricardo me dijo, bueno... Ahí fue que me dijo, ya está. Este... Y... Y me dijo, casi nada... Casi todos se rinden a la mitad, me dice. Solo vos y otro enfermito que tengo de alumno lo sacaron. Este... Y era Mati Arriazu. Jajaja. Y Mati me dice, ¿era Ricardo Leu? Sí. Ah, yo estuve con él. Ahí nos dimos cuenta que... Claro. Que habíamos estudiado juntos. Claro. Este... Pero... Pero sí, muy lindo, muy lindo recuerdos. Bien. Entonces, digamos, esa fue como tu formación guitarrística y de armonía. Sí. ¿Estudías armonía con silenio? ¿Era más de piano la cosa o con la guitarra? No, con ningún instrumento, digamos. Ah. Era armonía para componer. Más a nivel teórico. Todo básica. Sí, tenías que tocar el piano. Para entrar ahí tenés que tocar el piano. Entran muy poquitos alumnos. Son tres años que dura el curso. Y es piano complementario. Y todas las obras... Vos tenés que presentar una obra por semana. O una cada quince días, no me acuerdo. Y todas eran escritas, el voicing y todo, la línea para piano. O piano y melodía, digamos. Él, la guitarra, no la considé. Claro. No la considé. No la considé un instrumento. No la considé. Un personaje, me diría. Pero... Entonces, ahí sí, era con piano y ahí estudié por eso también varios años de piano. Eh... Pero... Pero no. Era armonía. Armonía. Yo después la apliqué a la guitarra. Claro. No. Y estudié también con Sammy Mielgo armonía aplicada a la guitarra. Ah. Durante un año. Pero con Quique ya venía estudiando mucha armonía. Y sigo estudiando. Es algo que me apasiona, la armonía. Y paralelamente estudié armonía clásica. También para orquesta y orquestación. Eh... Armonía clásica con un profe que se llama Gabriela Adamo. Un compositor también. Con él analizamos más a los clásicos y la forma de componer clásica. Claro. Y orquestación con Carly, José Carly. Sí, sí. Súper conocido. Un capo total. Sí, sí. Y todo esto paralelamente vos hacías tus canciones, como ya la segunda canción que tocaste era tuya. Sí. Digamos que paralelamente vos ya eras compositor de canciones. Siempre... Siempre estuve componiendo canciones desde... Te digo, desde los 13 años hasta el día de hoy sigo componiendo canciones. Eso me dio herramientas y me da herramientas el estudio para componer de todo. Para que el formato no sea solo canción. Yo hago música para obras de teatro. Hice música para televisión, para publicidad. Y también te fortalece para... Te da herramientas para la canción, ¿no? Y para las diferentes formas de la canción y diferentes géneros. Con Ciriliano particularmente estudiábamos un género... Veías un género cada 15 días. Y después tenías que componer con ese género. Entonces veías blues, balada de blues, balada, canción melódica, bolero. Así, de todo. Y tenías que componer, componer, componer. Y si no le presentabas la... El trabajo. El trabajo, al siguiente trabajo le tenías que presentar los dos. Por eso mucha gente iba dejando porque de repente debías 8 trabajos y ya está. Tenías que renunciar, digamos. El último año era el mejor año porque quedábamos muy poquitos. Éramos 9. Y ya era un trato distinto también, viste, con él. Y es un tipo también que aprendes de la ruta. Son tipos que aprendes de la ruta que tienen. Del oficio, de sus cuentos, de muchas cosas, ¿no? Y como todo, el tiempo da sus cosas. Sí. Sabés que Piazzolla lo conocía de chiquito, Silviano y Silviano. Un poco la historia de cómo pasó con el baterista de Divididos. Viste que el baterista de Divididos era chiquitito y le dijeron... Claro, le dijeron, no, pibe, sos chiquito, viste. Y 10 años después el flaco termina tocando. Con Silviano pasó algo parecido porque había... Había, mirá. Sí. Había una cosa familiar, no sé si de él, con respecto a Piazzolla. Entonces lo conocía. Mirá. Entonces cuando ya... Venís bien, pibe. Seguí le dando, viste, un poco. Claro. Y después terminó tocando con Astoro. Así que es un monstruo. En el Noneto. Sí, sí, sí. Una banda increíble. Sí, sí. Che, bueno, pueden encontrar en la descripción acá abajo material, currículum... Los discos. Discos. Hablemos un poco de eso. Superficie, quiero ir hondo, cotidiana, luz de fondo que distrae y me aleja de lo real del reloj. Hablemos un poco de... ¿Cuántos discos tenés? No producidos. Vamos a hablar de Jerónimo Artista. ¿Cuántos discos tenés? Porque tenés varios. Tengo... Son nueve o diez. Diez discos. Bien. Algunos están editados por un sello y otros de forma... Sí. El camino fue ondulado. El primer disco se tituló Gero. Tenía veintiún años cuando lo saqué. Y fue un disco que saqué sin querer porque yo había grabado un disco con una banda de rock que veníamos muy bien. Este... Y ya estábamos grabando para una compañía y todo. Y en un momento de esas cosas se pinchó, se cajoneó. Bueno. Una larga historia. Y ese disco lo grabé paralelamente así. Claro. Con las canciones que no entraban en la banda. Y salió. Después de ese disco armé una banda para presentarlo. Y esa banda yo ya sentía que no era yo solo. Entonces le pusimos nombre, le pusimos sin viola justamente. Sí. Y con esa banda grabamos dos discos. Y fue una banda que estuvo ocho años. Que tuvo varias formaciones, pero más o menos una formación estable. Que éramos yo, Olivia Usai y Martín Robbio. Ese trío estuvo siempre. Y ya en la última formación estuvo Ariel Sánchez, el baterista. Y después Sin Viola dejó de funcionar como banda. Y yo ahí saqué otro disco, ya como Jerónimo Guiró, que lo editó EPSA. Ese disco. Y bueno, fue un disco que anduvo bastante bien. Que empecé presentándolo en teatros. Me permitió empezar a salir de gira. Estuvo nominado a los Grammy latinos. Una locura. Un disco que grabé. Una Porta Estudio, digamos. Sí, sí. Impresionante. Y después hicimos, junto a Ariel Sánchez, una banda que se llamó Vuelo Adentro. Que mezclábamos, combinábamos Folclore con Hip Hop. Y era una banda bastante intensa. Con la cual estuvimos tres años. Y sacamos, grabamos un disco también. Folclore con Hip Hop. Sí. Está para escuchar en Bandcamp el disco. Ah, bien. El disco lo grabamos acá también. Es un disco que se llama Siete. Pues tiene siete canciones. Fue grabado en siete días. Todos conviviendo acá en la casa. Fue una locura tremenda. Y después de esa banda decidí llamarme Jerónimo en Vuelo. Sí. Y ahí empecé a sacar mis discos como Jerónimo en Vuelo. Que saqué uno que se llama Diversiones 1. Que pronto va a salir Diversiones 2. Que es un disco de temas que me gustan. Improvisado. Divirtiéndome con la guitarra. Con algunos invitados. Más de guitarra sola, digamos. Más de guitarra sola. No tanto de banda. Totalmente. Y algunos invitados, en general, todos fueron cantantes. Está Nadia Larcher. Pero no la invito como cantante. La invito a que participe, cante algunas frases. Claro, sí. Subbralle algunas cosas. Está María Paula Godoy. Que también subbralle algunas cosas en La Pomenia. Algunos de estos discos están en tu página, me parece, ¿no? Todos los discos. Eso sí. Todos los discos están en mi página. ¿Cómo es esta página? ¿Querés decirla? www.jeronimo.com.ar Bien. Y después, ya en Spotify, todas esas plataformas. Esas plataformas están como Sin Viola o como Jerónimo Giró. Y ahora como Jerónimo en Vuelo ya está Diversiones 1. Está el disco Conectado, que es un disco que ya habitan todas las experiencias de los otros discos. Y no solo de mis discos, sino de los discos que hice como productor y los discos que hice también como arreglador. Entonces, fue un disco donde metí toda esa información que fui aprendiendo y que me fui dando el camino. Es un disco que me llevó mucho trabajo, pero del cual estoy muy contento. Y ahí ese disco estaba conectado y ahora está saliendo el disco Musiquitas para Carmín, que es un EP de música instrumental como canciones de cunas para niños o para el niño que hay en cada adulto. ¿Es un disco tuyo o es...? Es un disco mío, de todas las composiciones mías. Y paralelamente estamos con el dúo Olivia y Jerónimo, que hacemos tango y canciones de autor. Y con ese proyecto grabamos el disco Familia, que también es un disco... Que fue estrenado el año pasado, 2020. En el 2020 lo estrenamos y lo seguimos ahí mostrando y es un disco muy lindo. Sí. Me dio muchas alegrías. Está muy bueno el disco, lo recomiendo, que lo escuchen. Y también recalcar que con el dúo que tenés con Olivia, recorrieron prácticamente el país y el mundo, digamos. Sí. Eso es algo que a mí me emociona mucho, ¿no? Porque uno cuando agarra el instrumento de chico, y más cuando no venís de familia, de músicos, lo primero que te dicen es de qué vas a vivir y bueno, y todo. La gente, por amor o por dudas, inyecta miedo a veces, ¿no? Entonces, trascender esos miedos es muy importante. Y después, una vez que uno trasciende los miedos, que es un trabajo cotidiano en el cual estamos, me parece, en el 2020 trabajando fuertemente, vienen los deseos, ¿no? Y uno de los deseos era, por ahí, viajar con la música, ¿no? Ir a otros lugares, conocer lugares y... Era como un sueño, así. Pero uno a veces sueña y cree que eso se hace solo si son los Rolling Stones, ¿viste? Claro. Y bueno, y uno va aprendiendo que no, que hay otras formas de viajar, que hay otros circuitos de música, que hay otras formas de vivir de la música. Y con Oli fuimos descubriendo esas formas y cuando no las fuimos descubriendo, las fuimos construyendo. También uno puede, hay caminos que no están construidos y hay que construirlos. Y así fue, y realmente fue increíble lo que nos sucedió, que tuvimos que parar por el 2020, pero viajamos por infinidad de países. Por suerte también acá, todas las provincias, lugares que nunca pensabas que ibas a llegar y llegamos con nuestra música a tocar. Es muy emocionante. Es como algo que uno se pone muy contento de haber vivido. Y además me imagino, yo por haber tenido una mini experiencia, que... Bajá nomás. Bajá y paso la presentamos a... Está ahí, Oli. Oli. No, esto de cuando un argentino, o sea, hay una cosa de orgullo musical, ¿no? Y afuera, digo, hay algo que se potencia, ¿no? Como embajador de la música, ¿no? Sí. ¿O no? ¿Puedes decirme que no? No, sí, es que no, hay algo de lo que decís que es real. Te extrañás y decís... Que sucede, mira, en algunos lugares, en otros no, pero me ha sucedido que tocamos, por ejemplo, en Londres, y había muchos argentinos en el público, que en general no pasa, y tocamos, empecé el concierto con Alfonsina y el Mar, instrumental, así, jugando, y levantar la vista y que la gente esté llorando, y sentís como algo de tu tierra. Claro. Pero me pasó también lo mismo en Düsseldorf, que es una ciudad de Alemania, donde no había ni un argentino, eran todos alemanes, y con la misma canción también la gente se emocionó. Claro. Y hay algo de eso, como de la tierra de uno que viaja con uno. Es difícil de contar, ¿viste? Es como algo medio místico que sucede, que tu tierra va con vos y las melodías llevan a la tierra. Pero si no... eso totalmente lo siento. No me siento como una cosa patriótica, digamos. Básicamente porque cada vez creo menos en eso. Creo más en la unidad de todos y creo que profundamente que las fronteras son una mentira. Claro, claro, claro. Y con la música lo viví. Claro. Porque Alfonsina y el Mar es una melodía que emociona hasta un alemán que no sabe ni lo que es una zamba, ni quién era Alfonsina Storni. Claro. Entonces... Y a mí me pasó que cuando llegué a Irlanda, yo soy descendiente de irlandeses, y escuché una melodía celta, también me emocioné. Entonces, ahí digo, somos todos una mezcla en este mundo de moléculas y cosas que se repartieron por ahí, y de golpe nos pusieron banderas y fronteras y pensamos que representamos... Y en verdad representamos, no a la Argentina, a algo mucho más universal que la Argentina. Claro. Malena o Alfonsina y el Mar, o tantas canciones, son mucho más que la Argentina. Son algo místico, universal, y de una energía que yo creo que trasciende a las fronteras, digamos. Claro. Che, contame un poco de tu costado de productor. ¿Cuándo arrancaste siendo productor? ¿Cuándo arrancaste siendo productor? Mirá, eso se dio también, realmente se dio muy naturalmente, no fue que un día dije, soy productor. Lo tuve que decir por ponerlo en cartelito, digamos. Pero se dio con la Porta Estudio 424, que te contaba al principio. Realmente, en el momento que me la compré, que fue en el 95, era un bicho salado y era como algo muy grosso de tener. Claro. Poder grabar a cuatro canales, en ese momento no estaba esto de la digitalización y las compus que grababan. Claro, sí, sí, sí. Tenías que ir a un estudio. Por ahí los estudios ya tenían un Pro Tools, pero no era en tu casa. Sí, 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 sí. Y entonces era el que tenía la Porta Estudio y que la sabía manejar muy bien, sabía pasar, grabar. Por ejemplo, grabábamos una batería en los cuatro canales, después mezclaba, pasábamos todo a uno. Claro. Estaba todo el tiempo, volvía del colegio, me ponía con eso. Y entonces amigos míos empezaron a venir a casa y a rebuscárnosla y conectábamos a veces otro aparato que reproducía. Bueno, infinidad de cosas hicimos con eso. Y así empecé grabando a otros. Después pasé a una Porta Estudio digital y ya empecé a entender un poco otras situaciones de las Rever, de los Secude. Claro. Y bueno, ahí empecé como a grabar y en cuanto pude me compré una compu y seguí grabando con el Pro Tools en casa, con la Mac. Y así fui, grabando, grabando y era como, bueno, che, no podés grabar, venite a casa y grabamos. Así empecé. Después durante un tiempo dejé de hacerlo porque me dediqué, obviamente, a hacer tantos discos lleva su tiempo y fui productor de todos mis discos. Claro. Tanto artístico, salvo en los de las bandas que en algunos compartíamos esa producción, como ejecutivo, ¿no? Claro. De llevar a replicar cuando se construía el disco, la tapa, todo eso. Y bueno, y después gente te empieza a llamar, che, me producís el disco, empezás como a rodar. Toqué muchos años en la Orquesta Sudamericana. Sí. Con Nora Sarmoria. Yo te conocí ahí. Ah, mirá, en la orquesta no es conocido. Yo fui una vez a escuchar a Nora con su orquesta, que no me acuerdo si no tocaba Liliana Herrero ese día. ¿Y puede ser? En el CAF. Ah. Sí. Y había un chaboncito que hacía el canchero ahí con el pelo largo. Me acuerdo. No me acuerdo si vienes a Les Paul, me parece que sí. Sí, Nora me quería matar. Dije, ¿quién es este flaco que se cree en mil? Esa fue la primera que te vi. Y después te vi en un curso de Kike Zinesi en Luján. Ah, yo me acuerdo. Y dije otra vez este chabón que se hace el canchero. Me acuerdo que Olivia estaba durmiendo en el auto, después vino, cantaron, tocaron un poco. Claro, porque llegábamos de gira. De ese curso llegábamos de una gira, entonces por eso fui con Oli. Y sí, yo me acuerdo de ese. Te volviste conmigo en el auto. Sí, 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 porque era re lejos. Tremendo. Sí, bueno, con Nora toqué mucho tiempo y el primer año que entré a la orquesta, pegué muy buena onda con Nora y Nora tenía un oneto increíble que se llamaba Maranto. Sí. Está en Spotify para escucharlo. Ahí tocaba el xilofón. Marcos Cabeza. Ahí fui amigo. El noneto era de Nora y de Marcos. Que también fuiste productor de un disco de él. Le produje su primer disco. Y bueno, ahí Nora me estaba contando que iban a grabar con el noneto. Lo fui a escuchar y cuando terminó el concierto le dije, che, esto hay que grabarlo ya. Y Nora me dice, sí, pero estamos viendo, estoy viendo de grabarlo en casa. Y yo le conté que era productor. En ese momento tenía una productora con un amigo, producciones Ruleman, que hacíamos música para Polka y todo. Y le dijimos, mira, nosotros si querés estamos. Y un día me llamó y me dijo, che, ¿estás para producir el disco? Claro. Y nos juntamos y empezamos como a idearlo. Y lo terminó siendo, lo terminamos grabando en la casa de Nora, tres días seguidos, todos metidos ahí. Es un disco, ese disco fue una escuela. Ese disco fue una escuela de producción, de música, de todo. Y ahí, inclusive, la conocí a Liliana en ese disco. Vino a grabar Liliana, que después vino también acá a grabar para la orquesta sudamericana. Pero, bueno, esas cosas, viste, de repente Nora me llama y a partir de que produje ese disco, esos nueve integrantes después me llamaron, con Marcos mantuve una relación. Pero a Marcos lo obligamos a grabar su primer disco, con Oli, lo obligamos, por suerte. Marcos Cabezas, un xilofonista. Sí, su disco, 1200 metros. Es un discazo. Es un discazo. Eso fue otra escuela, una escuela de paciencia, porque Marcos, su cerebro va a 150.000 por hora. Y hay que seguirle el ritmo. El disco se grabó, básicamente, todo en un día. Algunos overdrives al otro día. Y bueno, y así. Y después, mucha música, varios artistas de pop. Estuve trabajando mucho tiempo como bajista de Adrián Berra, un cantautor, un gran amigo. Y a partir de ahí también surgieron varias producciones de su disco, el disco de Matías Pozo. A mí me gusta mucho el folklore. Entonces produje una banda que se llama Correntada, que es una muy buena banda, muy linda banda. Y a su vez produje el disco de Vero Marvin, solista. Un lujo total. Y el disco solista de Pablo Cesario. Y bueno, así. Así se fue dando el camino a la producción. Chau, chau. Pero fue paso a paso y sin darme cuenta, básicamente. Claro. Bueno, yo quiero contar un poco mi experiencia de que yo a él, bueno, ya conté cómo lo conocí. Pero digo, después de varios intentos fallidos míos de querer hacer un disco, me contacté con él porque veía que estaba todo el tiempo haciendo discos de otro. Entonces, es importante eso, ¿no? De una persona que sabe lo que hace. Entonces, pero me gustaría que vos puedas dar un consejo a alguien que quizás todavía no se animó a hacer su primer disco. O a ver cómo podemos encontrarle la vuelta a darle un plus a alguien que todavía está pensando cómo es producir un disco, cómo puede arrancar. ¿Qué consejos? ¿Tips? Sí. Es difícil, ¿no? Porque yo soy un productor particular en el sentido de que me meto en cada artista. Perdón. ¿Para qué sirve un productor, viste? Porque a veces no se entiende bien eso. Y el productor yo creo que sirve depende para qué cosa, digamos, qué cosas necesitas. A veces es simplemente, y un poco como en tu caso creo que fue, un empujoncito, un escuchar y decirte, por acá, eso sí, eso no. A veces callarse la boca, hacer silencio. Eso para mí es muy importante. Por eso digo que soy un productor particular. Depende del artista y lo que necesita. Recuerdo con un artista que me decía, che, no hiciste mucho en este... Me decía como diciendo, en este tema no hiciste nada, lo produje yo. Y yo le dije, no, yo hice silencio. Claro. Y vos necesitabas que haya un acompañante terapéutico, digamos. Claro. Después hay productores que ya tienen como más un molde, que te llevan por ahí a un sonido. Y que está buenísimo, ¿no? También como algo... Estoy buscando esto. Hay productores que van a eso, viste. Claro. Yo voy, trato de que cada uno pula su interior. Y sí, como tip, digamos, de discos y para animarse a hacer un disco, yo creo que hacer un disco es un acto de valentía, fundamentalmente. Y un acto de autoconocimiento. Si uno está buscando pegarla con un disco o algo así, ya para mí hay algo que no... Digamos, uno siempre tiene una ilusión con un disco, sino para... no lo haría, ¿no? Pero creo que la premisa fundamental tiene que ser que hacer el disco, digamos. Claro. Y que hacer un disco se aprende haciendo un disco. Entonces, todo lo que aprendes haciendo un disco, lo vas a poner en el segundo disco, no en el primero, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que de eso se trata. Animarse a poner las cosas sobre la mesa, a ponerse uno sobre la mesa y andar. Y de eso se trata, andar el camino. Si querés ir a Mar del Plata, en algún momento tenés que agarrar la ruta 2. Pero para agarrar la ruta 2 no llegaste a Mar del Plata, tenías que pasar por Dolores, por... bueno, por un montón de... Por Dolores, ¿no? Este... Para eso está un productor. Para decirte, cuando por ahí llegaste a Dolores y decís, uh, me falta un montón. No, dale, seguí que en un momento vas a llegar. Que en un momento vamos a llegar. A veces para dar un consejo, a veces para hacer un arreglo, a veces para mezclar un disco. Este... Son diferentes, diferentes formas de trabajar de acuerdo al artista y de acuerdo a lo que necesita. En tu caso, fue como algo que fue un placer, porque fue una música que ya venía cocinada. Y fue simplemente acompañar el proceso, medir y además un placer trabajar con vos, porque eso es un tipo muy abierto y que recibe las ideas. Claro, claro. No, y además que contar la experiencia de que él, por ejemplo, me propuso ensayar las grabaciones. Entonces, también le mandaba demos de mismos ensayos. Entonces, me parece que está bueno comentarlo porque a veces uno no sabe que cuando escucha el disco hubo un montón de trabajo previo y que tuvo que ver con lo que vos me dijiste. Y ya, digamos, producir el disco antes de... Obviamente, ¿no? Pero... Antes de grabarlo. Sí, porque a veces uno piensa que el productor está en la sala de grabación nada más. Claro. ¿Clarón el disco han divertido? ¿Qué? Gracias por ver el video. El trabajo de tu disco fue muy interesante en ese sentido. Yo, por ejemplo, yo le doy mucha bola a la preproducción porque hay que ir tomando las decisiones para que después a la hora de grabar sea disfrutar y que las decisiones sean este solo sí, este solo no y no que no me sale. Entonces, particularmente vos tenías un tipo como vos que ya tiene la música y que tiene los dedos. Es muy fácil pedirle cosas y exigirle. Claro. Y por eso la labor fue medio previa de, dale, mandame ensayos, esto sí, esto no, pero de una cosa que te pedía vos me devolvías 10. Claro. Así es un placer trabajar. Muchas veces es todo lo contrario. ¿Te pasó? Sí, sí, sí. Y también es un placer porque son distintos desafíos. Claro. En uno, por ahí requiere más trabajo de uno como músico y como el camino y de productor y el otro requiere más trabajo psicológico, que no es menor. Claro. No es menor, que es lo que te digo, es cuándo decir, cuándo no, cuándo simplemente ser el que, el que diga esto ya está. Claro. Sirvamos el plato porque esto ya está cocinado. Claro. No le falta sal, no le falta nada. Y cuándo dejar al otro también que se enrosque, porque está bueno también pasar por el momento de enroscarse, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Son diferentes funciones. Diferentes funciones para diferentes artistas. Te hago una pregunta final con respecto a tu costado productor, ¿no? ¿Considerás que el productor, digamos, si yo hago música pop, ponele, tengo que buscar un productor que vaya por ese palo o no importa el palo? ¿Entendés la pregunta? Perfecto. ¿Es de acuerdo lo que estés buscando? Yo, para mí, no. Pero, porque si vos hacés música pop, ya eso lo estás haciendo. Entonces, un productor que no lo haga, por ahí te va a agrandar el espectro, digamos. Tiene que entender, digamos, ¿no? Si vos buscas, hacés música pop y lo pones a producir a Hermeto Pascual y te va a llevar a un lugar que por ahí te saque de esos lineamientos. Pero yo creo que no. A la vez, existe algo que es por ahí el sonido. Entonces, vos por ahí, en Estados Unidos y en algunos lugares donde hay un mercado más grande y se pueden dividir más las tareas, el trabajo del productor es uno, el del arreglador es otro, el del técnico de sonido es otro. Pero acá está todo un poco mezclado a veces. Entonces, uno tiene que saber qué es lo que busca. A veces, un artista pop no busca tanto un productor, sino busca alguien que le defina un poco, lo ayude a definir el sonido. En ese caso, sí, diría, sí. Anda con alguien experto en este sonido, digamos. Pero si vos lo que necesitas es más la parte artística y eso, si hay alguien que entiende de música pop, pero hace otros rubros también, para mí es nutritivo. Pero todo es de acuerdo a lo que uno va necesitando. El tema es que acá, como el mercado es chico y como a veces uno tiene que saber hacer miles de cosas, como en todo, el productor a veces abarca el rol de arreglador, el rol de productor, el rol de ingeniero de mezcla y hasta ahí llego yo. Para mí siempre está bueno que alguien, por lo menos en el máster, entre un tercero, un oído fresco. Porque es lo bueno de un productor, que es un oído fresco para lo que uno está haciendo. Y eso es muy positivo. Es un trabajo muy difícil autoproducirse, porque uno tiene que tratar de mantener una objetividad y alejarse de la obra y poder no estar, descartar cosas sin ofenderse y ponerse mal. Es difícil. ¿Podés nombrar alguno de los últimos técnicos con los que estuviste trabajando en mastering y todo eso? Sí. Como para conocer. Y yo trabajo últimamente, estuve trabajando mucho con Ariel Laviña, con Ariel Laviña. Justo ahora nos vamos a comer a la casa. Él trabajó mucho con Pedro Aznar, ¿no? ¿Él tuvo algo que verlo con lo de Las Grasas de las Capitales? Fue el que remasterizó junto a Pedro Las Grasas de las Capitales. Ah, de ahí lo tenía también. Y es el técnico de casi todos los discos de Pedro, de los últimos discos. Y es el técnico de un montón de bandas. Y ahí tenés un caso, un técnico que trabaja desde Mercedes Sosa a Pedro Aznar, a Charlie y a miles de bandas para afuera, hasta de heavy metal, ¿viste? Ah, mirá. Tiene una paleta muy amplia de colores. Trabaja de una determinada forma, si bien su paleta es amplia. Y también he masterizado los discos con él, que masteriza muy bien. Trabajo muchas veces con Esteban Cajajian, que es un gran amigo y, bueno, masterizó tu disco. Una persona muy, muy linda para trabajar, digamos. Trabajo con Tatu Estela, que es otro gran... Tatu Estela. Sí, Tatu Estela. Gran técnico, gran persona también para trabajar. Yo me fijo mucho en las personas, digamos, para mí. Y es muy importante tener feeling, porque al fin y al cabo estamos haciendo arte y estamos generando algo lindo que tiene que trascender, ¿no? Y el amor trasciende. Y con Tatu trabajé el disco de Vero Marvin y cada vez que puedo también hago algún proyecto con él. Es un tipo que trabaja muy diferente a Ari, de la misma categoría, pero de una manera muy diferente. Lo busco para otras cosas, por ahí. Y después, bueno, el disco conectado lo mastericé con Andrés Mayo. Andrés Mayo. Gran, gran, un grande de la masterización. Y otras veces trabajo con Daniel Ovie, que es otro grande de la masterización. Ovie con B larga? Con B corta. Con B corta Ovie. Él también produce preamplificadores y todo. Amén. Y masteriza. Y lo mismo, son dos mundos diferentes, Andrés y Daniel. Claro. Y yo te iba a preguntar, nombraste a, no sé, por lo menos cinco personas que me parece que yo la mayoría las conozco y como que son muy activos en el trabajo actualmente. Vos, a la hora de tener que elegir a uno u otro, es una cuestión de circunstancia, de tiempo, de sonido, de estilo, no sé. Y, sí, son muchas cosas a tener en cuenta. Una no menor a veces es el presupuesto, digamos, ¿no? Hasta más que lo aclares. Sí, sí, es el mundo real. Para eso estamos en esta conversación, ¿no? Pero muchas veces es el presupuesto, no es lo mismo alguien que tiene tantos, que tiene tantos Gardel y todo, y un camino que eso es el camino recorrido, maneja un presupuesto que por ahí alguien que no, no, que no quiere decir que sea mejor o peor. Simplemente son caminos recorridos y formas de llegar a ese resultado. A veces es por tiempo, porque uno de ellos, lo llamás, son gente, como decís, que trabaja mucho, entonces lo llamás y no puede hacer un disco en ese momento o no. A veces es porque me doy cuenta, en la parte de producir, es muy importante el factor psicológico. Y uno va a estar todo el tiempo lidiando con el artista, con el técnico, cuando hay presupuesto para que haya un técnico. A veces uno ocupa todos los roles porque no hay tanto presupuesto. Pero cuando hay mayor presupuesto, uno sabe más o menos, y este técnico va a ir al estudio, si se va a grabar en vivo. Entonces, yo que conozco las diferentes personalidades y me fijo mucho en esas sensibilidades, hay veces que es mejor trabajar con unos que con otros, por sensibilidades, por búsquedas, porque sé que van a andar a pegar buena onda, ¿no? Y me fijo mucho, porque eso se escucha después. Ese es el punto. Así como cuando uno canta y sonríe y se escucha, o si tocas relajado se escucha, o si tocas tenso se escucha. Si hubo una tensión antes, la confianza, es muy importante. Entonces, me fijo un poco en todos esos aspectos humanos y la balanza entre lo humano y lo presupuestario. Está buenísimo. Bueno, Jero, para ir cerrando, conocimos un poco tu carrera y todo, por lo que veo, de forma muy orgánica, ¿no? El tema de la guitarra, el tema del compositor, ya en el segundo tema, el tema de producir a los amigos, sin darse cuenta que estaba siendo productor, ¿no? Como ensamblando todo eso, ¿no? Me gustaría cerrar un par de cositas. Primero, ¿qué proyectos tenés para este año 2021? Y ¿cómo ves también la cuestión del músico en este contexto en el que estamos viviendo? Y bueno, después si querés cerrar tocando algo. Dale, cómo no. Tenemos para una hora y media. Mira, arranco con los proyectos que tengo para este año, que es algo más sencillo, que es que estoy produciendo varios temas míos. Siempre estoy produciendo cosas mías que voy a ir sacando ahora el 5 de febrero. No sé si esto saldrá antes o después, pero el 5 va a estar online el disco Musiquitas para Carmín. Y después voy a ir sacando canciones sueltas que ahora te voy a mostrar ahí justo. Tengo una abierta. Esto que seguramente ya va a estar disponible en febrero. ¿Dónde lo pueden escuchar? En todas las plataformas digitales. Buscan Spotify, ponele y... Sí, Jerónimo en Vuelo. Y después voy a... Estoy retomando ese proyecto. Jerónimo en Vuelo, que el dúo con tantos viajes y todo lo tuvo un poco frenado. Así que voy a estar tocando. Estoy ensayando mis canciones y voy a estar tocando y sacando nuevas canciones durante el año. Escribiendo muchos arreglos que estoy haciendo. Todo el 2020 estuve escribiendo para orquesta. Por otro lado, con el dúo vamos a estar sacando también nuevo material en varios ensambles que hacemos con orquesta. Y estamos ahí preparando nuevo material que vamos a ir sacando algunas cosas sueltas y posiblemente después un disco. Hay que ver porque también con el dúo estamos con un proyecto que vamos a tener una hija. Bien. Así que... Lindo proyecto. Es un proyecto... Un proyecto a 20 años. A largo plazo. Pero en los primeros meses seguramente nos llevará un tiempo. Bien. Felicitaciones. Sí, así que muy contento con eso. ¿Para cuándo? En mayo. Y ahora estoy terminando de producir unas canciones de una cantante que se llama Cata Monzo, que hace sus composiciones, sus canciones, más onda pop, muy lindas. Ahora te puedo mostrar algo también. Así que está posiblemente un proyecto con Pablo Cesario, su segundo disco. Y después algunas composiciones. De composiciones estoy empezando a trabajar con algunos artistas componiendo juntos, donde está también Ari Lavinia y eso. Así que hay varios proyectos. Después, como siempre, dando clases. Es algo que hago hace 22 años y me encanta. Nunca lo dejé de hacer. ¿Dónde te contactan para las clases? Por mi Instagram. La red de Monvuelo. Por mi Facebook. Bien. Sí. Es fácil contactarme. Respondo. Y así que, con muchos proyectos, muy contento con eso. Como casi siempre, digamos, ¿no? Con muchos proyectos y en movimiento, a pesar de este mundo que nos propone frenar, hay que intentar justamente proponer el movimiento. La vida, y ahí conecto con la segunda pregunta, la vida del músico y los músicos. Y yo creo que no es solo los músicos, ¿no? Es todo la gente que es independiente. No voy a hondar en mis opiniones políticas. Ni que llamo política a todo el quehacer de la vida, ¿no? Y cómo uno se toma la vida. Pero sí, más o menos por arriba, digo que estamos en momentos de lucha, de lucha fuerte, digamos. De un desafío fuerte, que es, por un lado, encontrar caminos como el agua, cuando le ponen una pared adelante. Cómo buscar por dónde desarrollarse y por dónde expandirse. Porque la pared está. Y la pared no es un virus para mí. La pared es una idea de mundo que quieren plantear. Donde el independiente ya no tiene tanto lugar. La idea es que la gente dependa. Por eso digo que no quiero hondar en esto. Tiro los títulos y cada uno podrá profundizar en lo que quiera. Entonces es un gran desafío lo que tenemos los músicos, sobre todo los músicos independientes. O los músicos que tratamos de tener una búsqueda de un sonido universal. De un sonido que tenga que ver con el cielo, con la naturaleza. Con algo que trascienda, que no sea algo monetario y para venderse. Y creo que eso es la lucha también del mundo actual. Hay una lucha de un mundo que se quiere mantener en eso de ganar y ganar y acaparar y ganar. Y que ese mundo nos lleva a la destrucción. La destrucción está, ya llegó, está en la puerta de tu casa o ya entró a tu casa. Y creo que hay que despertar como músicos o como cualquier ser humano y estar conectados en la primer lucha, que es mantener nuestro planeta, la biodiversidad, tratar de consumir cada vez menos con una conciencia del consumo, que es lo que necesitas y lo que no está de más, digamos. Esa cosa de los grandes números. Me escucharon 150.000 personas en Facebook. ¿De qué te sirvió? Si el agua la abrís y está contaminada. Entonces, creo que ese es mi proyecto también primordial, digamos. Llevar conciencia primero en mí y en mi cotidianidad y con mi familia, que es Oli y el ser que está por venir. Y después tratar de sembrar eso en las producciones, en las clases, en la música. Y sembrar amor, que es lo contrario al miedo. Y el miedo es lo contrario al amor, no es el odio. Una vez leí o escuché por ahí que el odio es el primo del miedo. A partir del miedo surge el odio. Tengo miedo a esto, entonces lo odio, digamos. Sembrar amor me parece algo muy importante y es el combate que tenemos que dar todos en este momento. Y bueno, lamentablemente las cifras dicen que somos el país que más quemó bosques en todo el 2020. Entonces, hoy mientras charlamos está la lucha en Esquel contra la mina, que justamente correntada tiene un tema que se llama agua y oro. Y también en Famatina, por poner dos cosas. Ayer en San Nicolás hubo una marcha y una represión muy fuerte, no sale en ningún lado. Entonces, hay que hablar de eso, hay que mostrarlo y hay que apoyar. Porque la realidad es que el lobby por las minas y por la destrucción es muy fuerte y tiene el poder. Y que hablar de esto no es política, es una cuestión de naturaleza. De naturaleza, de preservación natural de la especie. ¿Del planeta? Del planeta. Yo digo de la especie porque el planeta no se va a acabar. La especie va a acabar. Pero la tierra es mucho más sabia y es mucho más vieja que nosotros. Entonces, eso va a seguir. Es como la música y todas las cosas continúan. La música no es algo nuestro y del ser humano. Los pájaros cantaban antes. Y hay que escucharlo, ¿no? Porque ellos saben del cielo. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¡Ah, tocaron! Bueno, Jero, con esto quiero cerrar la entrevista, la charla. Gracias por este tiempo tuyo y por este espacio acá en tu estudio. Y bueno, después vamos a hacer unos videos con respecto a investigar y chusmear un poco las guitarras que tiene él. Pero bueno, quería agradecerte por esta charla y esta juntada que pudimos hacer. Yo te agradezco a vos, Octa, por esta charla. A mí me encanta charlar de estas cosas. Podría durar 17 horas, pero no haberlos aburrido. Y además te agradezco también por todo el movimiento que estás haciendo de tu canal de YouTube. Que sé todo el trabajo, porque uno ve los videos terminados, pero todo el trabajo. Y el trabajo es una forma de sembrar amor. Cuando uno pone trabajo en algo y le está poniendo amor y energía y eso se expande. Y además, a vos que estás además demostrando un montón de guitarras, ayudando un montón de gente a que toque. Yo creo que cuando alguien se conecta con un instrumento, se conecta con algo universal. Y mostrando a tantos guitarristas de lujo que hay y que por ahí no tienen tanto lugar en los diferentes lugares. Vos armaste este espacio y le estás dando. Así que un placer ser parte de este espacio. Gracias, Jero. Me voy a ir con una canción que es parte del disco Conectado. ¿Querés por la duda? Ah, vas a cantar, ¿no? Sí. Listo. No, no. A ver, el tema al mic, te decía. Es más, este lo voy a poner acá como para que tome la guitarra. Perfecto. Ahí estamos bien. Sí, el tema es que no choque la guitarra contra el micrófono. Perfecto. La canción se llama Ombligo al cielo. Es una canción que escribí hace algunos años. Es parte del disco Conectado. La escribí porque un amigo mío hacía muy bien la plancha sobre el mar. No es poca cosa. Le dije, ¿cómo haces tan bien la plancha? Yo me hundo. No sé si a vos te pasa, pero yo me hundo. Y él me dijo, hay que poner el ombligo al cielo. Y ahí salió esta canción. Paralelo al horizonte, la luna salió del mar. Le puso luz a mis ojos y olvidé la oscuridad. Y le voy poniendo nombre a las cosas que sentí. Así expreso lo que siento, eso ayuda a decidir. Con el ombligo al cielo Yo te veo desde el aire, por el agua vas también. Pero en tierra está el destino que camina en nuestros pies. Y dejando huellas ondas para que nos puedan ver. Cada uno es lo que siente en sentir, no hay mal ni bien. Con el ombligo al cielo Estoy flotando Y aunque a veces me hundo Sigo intentando Con el ombligo al cielo Todo termina No pierdo la alegría Que me ilumina Que me ilumina No pierdo la alegría No pierdo la alegría Gracias por ver el video